Música Tenemos monedas de 160 países Nos caracterizamos precisamente por tener monedas antiguas La mayoría que tenemos en exhibición dentro del salón Hoy día ya no circulan Pero si tengo monedas y billetes de circulación actual en algunos países Sobre todo Centroamérica que es un poco más accesible adquirir monedas Ahora bien, en esta esquina acá tenemos la sección dedicada a El Salvador Tenemos representada toda la evolución monetaria que hemos desarrollado como país Reales, fichas de finca, macacos, pesos y por supuesto los colones Que fue ya lo último que circuló aquí en El Salvador Estamos ahí, denominaciones primeras que lanzó el Banco Central de Reserva Y acá arriba las últimas denominaciones Que fueron estos billetes de pertecitos Fueron los últimos que circularon en el país Esa excepción ahí es meramente El Salvador 700 libras en moneda solo nacional Tenemos ahí en el cofre Hey Quetzaltecos, bienvenidos al Museo de la Moneda En el museo encontrarás en cada salón Una colección de ejemplares de monedas y billetes De 160 países del mundo Así como un salón exclusivo de El Salvador En donde encontrarás diferentes denominaciones de monedas y billetes Que con el tiempo fueron evolucionando Así como piezas de valor histórico Y en este video te lo voy a mostrar todo Así que quédate hasta el final Y disfruta de este video El Museo de las Monedas El área de por acá es pura decoración Meramente representativo Las katanas, las espadas, las hechitas y todo eso que tenemos ahí Es pura representación El área le hemos adecuado meramente para la foto Tenemos en exhibición algunas acá que se pueden manipular Esto no tiene filo, es solo para la foto Ahora bien, los sables Los que están ahí en cruz Esas sí son piezas auténticas De acá de El Salvador Todo del área le hemos adecuado solo para la foto Estamos por acá con las armas también que tenemos acá al fondo Las hechitas solo son representativas Caracterizadas por lo piquín Y el área de acá, más adelantito Las armas o los mosquetes tan famosos Igual solo son representativos Excepto la caja del ejército de los Estados Unidos Esa sí es una pieza auténtica Segunda Guerra Mundial es la pieza Traída precisamente de allá Todo lo que está acá fue utilizado realmente Eso fue utilizado en ese proceso Segunda Guerra Segunda Es en que respecto a armas es la única pieza que tenemos así meramente auténtica Ya lo demás solo representan ¿Sobre los artículos? ¿Eso? ¿Eso acá? Esas solo son representaciones Los artículos, el casco, la gorra ¿Saben específicamente o fue al azar? Eso fue una pieza que encontró el fundador del museo La vio y me la llevo No tenemos datos exactos No hay datos Ni idea, ni idea Mucha gente entra a esta zona de acá Y ve todo eso de ahí y me dicen Mire, ¿aquí qué es? Somos la recepción del hostal Esta es la entrada del hostal Lo que sucede es que, como les digo Hemos adecuado todo Todo para que todo tenga un solo toque Un solo fondo Esto de repente por ahí se ven antigüedades Los cuadros Y me llama la atención Lo que es esta Ah, la pila bautismal Es una pila bautismal Ese es otro detalle que tiene la casa Parte que en su momento de la historia 1866 al día de hoy son 155 años ¿Verdad? Entonces, en su momento la casa fue monasterio Según cuentan Por ende, pues tenía por ahí ya la pilita incrustada Ya estaba esa pieza ahí No se ha movido desde que O sea, desde que la adquirió el fundador del museo Solo se optó por restaurar Ok Esa pieza ya estaba ahí No se movieron Ahí se dejó La verdad que todo lo que está acá Está súper lindo Me llama la atención también lo que son las lámparas Esas lámparas que están acá Son diseños Podemos decir son modernos Pero el diseño sí siempre se trata de que vaya como antiguo Orgánico Todo orgánico Todo Esto es una cruz Me imagino que es una cruz Sí, sí Con un reloj al centro Se ve que también es muy antiguo Y es totalmente de bronce Bronce Ah, ok También lo que me llama Es que todo llama la atención Pero está igual este cuadro este de la Santa Cena ¿Verdad? Sí, sí La Santa Cena Por allá tenemos uno en repujado El famoso repujado ¿Verdad? Tenemos uno también en repujado Y lo que son estos Y los recuadros esos son en alto relieve En alto relieve Sí, sí, sí Son de porcelana Esos sí son de porcelana Muy delicados igualmente Muy, muy delicaditos Se nos caen Hasta ahí llega Igual Las recomendaciones para los que están viendo el video Por favor Cuando vengan a estos lugares No toquen nada Créanme que le va a salir carísimo Sí Mira, aquí tenemos más antigüedades Y está el baúl Este es un piano Es un piano Es un piano Piano Es un piano Mira, aquí está la silla ¿Será la original? No, no, no Ya no es la original No, normalmente es un banquito redondo Sí Exacto Solo se lo hemos puesto para darle el toque por ahí Esto es lo de una trompeta ¿Una trompeta? Tenemos un clarinete Clarinete muy activo Tenemos unos banjos Que son estos de acá Sí, los banjos Y... El piano asumo yo que ya no es funcional Vea que sí suenan Pero como ya nadie se dedica a darle mantenimiento a este tipo de cosas Qué lástima Entonces esto ya... Miren Aún las teclas ya a veces están pegadas Y lo tengo así porque... Por lo mismo Sí A veces a las personas les da curiosidad Y se les... Y se les desprenden a las teclitas Entonces para que eso no pase lo tenemos así No... 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 Miren ahí tenemos una mini colección de cámaras Y miren esta antigüedad, esta belleza de cámaras Imaginan en aquel tiempo los periodistas o los camarógrafos Tendré que andar cargando con esta mega cámara en el lomo a la hora de ir a grabar las entrevistas O a la hora de ir a sacar las noticias a la calle Imagínense en el tiempo de la guerra con todo esto en el lomo Yo nunca había visto una cámara con esa marca ya chica Para los conocedores de las cámaras antiguas Ya la conocí, les comenta Vaya miren y aparte de todas las antigüedades de que estábamos viendo allá adentro También tenemos una pequeña y grande colección de carros muy pero muy antiguos Este es un Volvo Miren Miren que bonito Y miren aquí está lo que es el emblema Volvo Miren Aquí tenemos otro Volvo Un poquito más antiguo todavía Los dos Volvos juntitos Y este parece un Camaro Miren el estilo convertible No sé en realidad si es un Camaro Pero ya lo vamos a averiguar Vean Y lo que me llama la atención es que tiene placas azules O sea Están bien actualizados Mírenlo por dentro Qué lástima O sea Se sabe que son de colección Y que son muy pero muy antiguos Pero qué lástima también verlos así como en ese estado Miren el timón Los controles Completamente originales Me recuerdo como cuando andábamos en los eventos de car show Miren Esas bocinas que están ahí Y no sé Si así venía en su tiempo Déjenmelo ustedes en los comentarios Si saben de este estilo de carros Miren Ahí está lo que es el sistema de sonido original Sus espejos Los rines Y miren esta belleza En Estados Unidos son coleccionables Imagínense Esta bestia con unos rines anchos Unos 19 por 9 de ancho ¿Cómo cree usted que se iría? A ver Miren Hasta con su llanta original de repuesto ¿Ve? ¿Quién dijo miedo? Miren qué bonito Está sin aire Ahí está la cabina Vamos a tratar de ver adentro Ve Creería yo que no se pueden abrir No se puede tocar Así que no vamos a poder abrir la puerta Para poder ver mejor por dentro Pero Se alcanza a distinguir acá La verdad que está súper Súper interesante Poder venir a estos lugares así Porque No tiene solamente Una cosa que ver Sino que te brindan Mucho por poco Porque Honestamente Dos dólares por persona Creería yo que no es La gran cosa Creo que gastamos más En la gaseosa ¿Verdad? Miren esa Esa fachada Para darte la bienvenida Al mirador En donde vamos a poder ver El lago Ya vamos a ir ahí Pero antes quiero mostrarles ahí Al Al Micho Que nos acaba de saludar ¿Usted qué opina Micho? ¿Cómo le va Micho? ¿Todo bien? Bueno Continuamos Aquí Va este caminito Bien bonito El cual nos va a dirigir Al mirador Se recuerdan que hace Una toma Se recuerdan que hace poquito Les acabo de mostrar Lo que era una calle Bien característica En donde se miraba el lago Pues la calle está Justamente al otro lado Allá Aquel lado De hecho Creo que este mirador Vamos a lograr ver Lo que es La azotea Que habían hecho De madera Miren Miren qué bonito Esto Esto es una belleza Y miren ahí abajo Tenemos ese pozo Y con lo que es El kiosquito Miren Y miren ahí tenemos El clásico horno Donde cocinan La quesadilla O cocinaban las quesadillas Las abuelitas Creo que ya no es funcional Simplemente está Como adorno Porque no veo Que Haga sucedad O Señas de uso Y Miren Aquí tenemos La piedra de moler ¿Cuántos de ustedes Utilizaron esta piedra Para moler el maíz El maicillo Para hacer las tortillas Los frijoles Igualmente frijoles Antes no había tales De que nos íbamos a ir Para el molino O algo por el estilo Para Ir a moler los frijoles Y después comer Pero miren También tenemos La clásica Hoyita Llena de hoyín Quemada Por el uso Pero miren Qué bonito Está La verdad Que ya no los utilizan Pero En la forma Que han dejado Es como que Sí los han estado Utilizando hace poco Miren Honestamente A mí Me gusta muchísimo Todo lo referente A los autos Clásicos Así que De regreso Del mirador Y luego de verlo El horno Y todo lo que estaba ahí Bien ordenadito Como que se lo utilizaran Todavía Pero en realidad Solamente está Como exhibición Pasé a darle Una segunda vista A los clásicos A los volvos Que tenían ahí En exhibición Y la verdad Que sales De ese lugar Muy satisfecho De todo lo que ves Por lo poco Que pagas Aparte de que Te encontrás Ahí a los michos Y te ayudan Te acompañan En el recorrido Y miren Además Para todos los devotos Del catolicismo También en este mismo museo Encuentra Una alba blanca Utilizada por Monseñor Oscar Arnulfo Romero Que data Del año 1978 Así que Para todos ustedes Que son devotos Al catolicismo Pues igual Tienen un espacio En el cual Pueden ir a ver Muchísimas antigüedades Referentes a la iglesia Miren Tenemos esta colección De teteras Y lo que es La cafetera Miren Súper antigua Parece de plata No sé si será de plata Pero miren Qué belleza En serio Está súper Súper bonito Miren Y bueno Quezaltecos Así de esta manera Nos despedimos De este video Agradecimientos Muy especiales Para los administradores Y también Para los dueños Del museo De las monedas Por habernos brindado El permiso De poder ingresar Y traerles Por supuesto Esta grandiosa Información Darles a conocer Todo lo que tienen Dentro de este museo Llamado El museo De las monedas Que encierra Y engloba Muchísima historia De nuestro país Y por supuesto Del municipio De Xochitoto Y bueno Quezaltecos No olviden Suscribirse Comentar Compartir el video Activen la campanita Para que YouTube Les avise Cuando subamos Nuevo video Chao Chao